Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy haremos este autobús escolar. Nos hacemos con una caja de cartón de algún producto comercial. Esta mide 20 centímetros por 7 por 7. Si uno de los lados no es totalmente plano, como en este caso, lo cortamos para que la caja sea totalmente rectangular. La empapelamos con cartulina de color naranja claro o amarillo. Como por el lado que hemos cortado no hay superficie para poder pegar, hacemos unas escuadras con la cartulina y las pegamos entre el cartón y el lado que quedaba por pegar. Nos hacemos con otra caja algo más pequeña. Esta mide 16 x 7 x 5 y la cortamos para darle la forma del morro del autobús. La empapelamos como hicimos anteriormente y la pegamos en el cuerpo anterior de esta forma. Para las ruedas usaremos tapones de plástico. Les hacemos un agujero en el centro. Los rodeamos con cinta aislante para simular los neumáticos. Hacemos un total de 4. Marcamos con un lápiz los huecos para las ruedas. Cortamos. Doblamos de aquí para arriba para hacer el guardabarros de las ruedas delanteras. otro trozo de cartulina para el frontal. Cogemos un palillo de helado y lo cortamos con la misma medida que el morro del autobús. Nos servirá como soporte para las ruedas. Para colocar las ruedas nos hacemos con un palo de brocheta y una pajita de bebida. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos uno de los ejes. El otro lo hacemos exactamente igual. Los pegamos en sus lugares correspondientes. Estos protectores de silicona los usaremos para los faros. Pintamos la puerta con un rotulador. Con cinta aislante hacemos las ventanas. También usamos la cinta aislante para los adornos laterales. El frontal del radiador. Este es el techo del autobús. Veamos cómo lo hemos hecho. Dibujamos un arco en la cartulina. Le trazamos dos rectas con la longitud del ancho del autobús. En nuestro caso 7 centímetros cada una. Nos quedarán dos medias lunas. A las que les haremos una solapa a cada una para poder pegarlas. Las recortamos. Les doblamos las solapas para adentro en ángulo recto. Dibujamos un rectángulo que tendrá el largo del autobús y el ancho será unos 4 o 5 centímetros más que el ancho del autobús. Le dibujamos líneas transversales. Y lo recortamos. Lo doblamos para darle forma arqueada. Lo pegamos a las dos medias lunas. Doblamos lo que sobra para adentro. Lo pegamos. Dibujamos y cortamos el rótulo de autobús escolar. ¡Terminado! Si te ha gustado este vídeo, por favor pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.